La Lala 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 Estamos en Sebul, vinimos al festival y ahí se encuentra Colombia tienen comida, ayer sábado fue el show de música pero ya me enteré muy tarde, ya había pasado por eso decidimos venir hoy y hay comida colombiana, entonces vamos a ver qué encontramos y 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 estas, como se llaman, cuchoneticas, para hacer picnic aquí a Mino siempre le regalan cosas ¿Qué te compaste, Mino? ¿Qué te compaste, Mino? ¡Choco! ¡Choco! ¿Mina, te dijiste gracias a Mino? ¿Mino, choco te compaste? ¿Choco? ¡Choco! Es kinder bueno, ¿no, baby? ¿Nosotros le regalan? ¡¿Qué? ¡Nosotros le regalan! Aquí alquilan los trajes tradicionales de los países. Tierra Recona. Nigeria. Filipinas. Y aquí es donde los alquilan. No sabe muy bien pero ahí están las banderas. Lina está siempre haciendo amigos. ¡Woo! 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 Es de Koryán. Flau tiene banderas Koryán. ¡Wooo! ¡Woo! ¡Wooo! ¡Woo! 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 Quiere que todos vean. ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja! No, 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 no. Guau, me encantan los atrapos de ellos. Ay, qué lindo. Pero es que ya tengo. Siempre tengo. Aquí es, ¿dónde están los juegos tradicionales coreanos? ¡Mino! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 me vine hablando de seguir grabando pero al lado de colombia está ecuador, el salvador, aquí tenemos a guatemala por aquí está méxico, paraguay, perú, que la comida peruana, janta, 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 janta méxico también tiene una filita solo las dejo acá un ratito porque están bien calientes paraguay está cerrado y bueno ya ahorita vamos a seguir mirando ignoren la gente del corte pero me compré una arepa y una chicha morada que es de perú está súper rica, me encanta la chicha morada ahí está perú un rayetoncito acá ya está nosotros, ya no está la sinórica se cayó el papá pitufo bélgica pensé que sólo era este lado izquierdo pero al otro lado también también hay más y acá continuamos con más comida no sé cuántos países hay y acá están tienen fila también larga y toda esta gente está haciendo fila por el famoso helado y no se dejo engañar y acá hay gente bailando y cantando bueno y eso fue todo por el festival la verdad ahorita vamos a darse una vuelta por Seúl y aprovechar que el clima está agradable y para que Milo camine también él quiere llevar su propio coche estamos en la plaza de Coajano es la última vez que yo vine acá, bueno hace poquito venimos, pero me refiero antes de venirnos a vivir cerca de Seúl la primera vez que yo vine aquí a Hong Kong esta plaza era diferente, los carros pasaban por aquí no sé cómo se fijaron, no me acuerdo me parece que los carros pasaban por ahí y ahora dejaron todo peatonal aquí va a ver como un evento en este momento al lado de allá atrás se están haciendo juegos allá atrás está la embajada de Colombia, ahí se ve la bandera de Colombia y esta es la embajada de Estados Unidos, es súper grande ahí está la sombra de los tres bueno perdón, cuatro cuatro como que acabo de pasar un aire ni idea quién es solo vi que las viñas estaban gritando y el pato saludando así que ni idea cosas que pasan random en Seúl nos vinimos a ver el pato más famoso ¿Mino? los dos yo yo me 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 ¡Suscríbete!